Mira, a mí me están haciendo lo mismo. Me han eliminado un comentario ya y ahora otro más. Serían dos, deberían de haber dos ahí. Me sale uno. Bueno, a ver. Vale. Venga, le doy dos comentarios una y dos veces. Sí, qué curioso. Espérate, todavía es pronto. He eliminado. La madre que lo parió.